Y me sorprenda, que yo te despide, reina me pusiera, con el cuerpo y te llevo Con los ojos cerrados, mi reina, con los ojos cerrados, si me lo amaré Con los ojos cerrados, si me lo amaré A minutos desahogarte, no pienses que no tengo nada más que hacer Y si te saludo con cura, yo te diría que te voy a llorar Y quisiera gritarle, que me siento tan sola Deja tu culo, que ya que me abandono, y yo la paso bailando, cantando, cantando, cantando Sin ti, si no estás imaginando, qué pasó, mi mujer se me la voy a llorar Recuerda que me tienes a mí, para luchar contra todos, para seguir Recuerda que me tienes a mí, siempre a mí Soy irreverente y pacificador, me imagina de ser, se llamen a una señora Este pedacito que te tengo cogido, te creías mal y te quedaste, me acudiste Me llora, me llora, me llora, me llora, me llora Voy a bajar el pedacito, voy a ser siempre como quiero Voy a olvidarme de completo, señor Sé que es difícil para mí, tener de nuevo que quieres Si tú lo aceptas otra vez, cuenta conmigo y cambiaré, te lo juro Y yo le quito oficio, el que santa, se mata Me pongo violento, aviento, a ver, no se cansa No lo estoy, no lo estoy, no lo estoy, no lo estoy Esa es pena Y quizás eso rompa mi vida, pero prefiero saber Cuánto llevas tú con él Y es que cuando un hombre te enamora